Hola gente bonita de YouTube, estamos aquí nuevamente con un video para el canal, esta vez de Happy Wheels Y si se preguntan por qué tengo la mascarilla, pues es para evitar la desactivación de comentarios por parte de YouTube Que no sé por qué carajos hace eso, al menos en mi canal Pero bueno, el día de hoy les traigo otro tipo de gameplay de Happy Wheels, o tal que se llama Arponron O casera con arpones No vamos a hacer más largo esto y vamos a darle a los mejores niveles Vamos como el primero Ya saben, y es una cara rota Vamos a toda velocidad Puso el espacio Que cosas wey, que cosas Estuvo bueno, lo he ganado en muy poco tiempo Arponron hard Vamos a ver que tal Mínimo, 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 el papá y el carlito Coño Estos son más difíciles Lo malo es que no Coño Mira, a ver, que quiero la estabilidad Moño La Lo ¡Mirel! ¡Perfeccion! ¡Hasta donde llego! A ver que saturacion... Bueno, al final siempre me hago mierda en las trampitas ¡Sarp on wrong master! Intentan, es posible, por favor, racia el nivel ¡Vamos a ver que tal sale esto! No, perdí el control y perdí la cabeza Y ese cagar que encitivé Y mira, la bicicleta me acaba de hacer mierda A ver, el secreto para ganar está en no perder la estabilidad El secreto está en hacer mierda terrible Por favor, por favor, ya, deja de hablar tantas conversadas y presentes ¡Es que mira! ¡Uy! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo A ver... ¡Ah! Esto es... Esto creo que mide cuán lejos llega la cuerda del arpón A propósito, si se preguntan por qué el escenario detrás de mí está diferente en este y en otros videos es porque, pues... Ocupo un dispositivo diferente En los anteriores videos veían como un mueble blanco, este era en la... en la... en la... en la... Por eso es que se ve... Ese es esto de atrás, es que se puede ver... ¡Uy! Pero... no me mates de reversa... ¡Eso! ¡Desintégrate el cohete! ¡Epicuin! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Ya llegaba! ¡Ese puto propulsión no merece! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué pro! ¡Lo esquive! ¡Ya! ¡Finalmente ya! ¡Me hacen comer un arpón de frente! ¡Mira! ¡Harpón son más bonos! ¡Es que me encanta el nivel! ¡Y el segundo nivel! ¡Y el segundo nivel! ¡Acabarían el carco si ya! ¡Ah! ¡Con el papá y el carrito! ¡Uy! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Tres! ¡Cagarse en su nivel totalmente! ¡No es de noción wey! ¡Personal también tampoco! ¡No sé qué! ¡Ya! ¡Deja de sangrar! Y encima los propulsores me terminan de hacer más mierda de lo que estoy ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al menos llevé! ¡Coño! ¿Para qué hables el hocico amigo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Por lo menos! ¡Con la cabeza tenemos que llegar! ¡De alguna u otra manera! ¡Sarpun rum! ¡Arcoiris! ¡Esta verdad le pones arcoiris! ¡Yo me llevo para mi cabrera le pones arcoiris! ¡La edición es un poco simple! ¡Es que todo se ronita los mamales! ¿Y qué se supone que hago aquí? ¡Tengo que dejar que los arcoiris! ¡Tengo que dejar que los arcoiris me transporten de esa manera! ¡Oh no! ¡Voy a caer en la mina! ¡Uy! ¡Voy a caer en la mina! ¡Voy a caer en la mina! Ah mira, Harpoon Run Extreme A ver, esto como dice Fernan, generalmente se lo hace con el papá y el carrito Uy, mierda, que gato, podrida, uy Coño, mira como me acaban de hacer chorizo los harpones Se preguntarán, ¿para qué carajo sirve un harpón? Bueno, ahorita que me acabo de hacer mierda, se los explico Generalmente un harpón es para cazar animales grandes No, no, no vacas, no toros ¡Gané! ¡Qué épico gané y no tenía cabeza, güey! Por lo menos eso contó, a ver, Harpoon no es Ultimate Pues bien, mi querido amigo, lo voy a utilizar como tú Como decía, los harpones generalmente se usan para cazar animales grandes marinos ¡Coño! Tengo... Coño, al menos casi llego, güey ¿Está buen chiquí, ves? Usan para cazar ballenas, tiburones No saben lo cruel y doloroso que es Oh no Bien chicos, el secreto aquí El secreto aquí es no perder la estabilidad ¿Perder la cabeza también? No Es que tengo que atendizar de una u otra manera ¡Uuuu! 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 Dejé que le hiciera el mierda al pobre niño Pues gracias al niño, dame Gracias a Carlitos que se chupó todito los harpones ¡Ah mira, Harpoon un color! ¡Gracias por ayudarlo! Por favor dale 5 estrellas ¡Garra la repetición! ¡Credita mis otros niveles y activa mis redes sociales! ¡Vale! ¡Uuuu! ¡Vamos, vamos! ¡Qué épico, carajo! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien cuando los dan! ¡Ven a ver! ¡Harponron Club! ¡Dale 5 estrellas! ¡Vamos a ver! ¡Me gusta cuando! ¡Me cago en Sweet Tiber! ¡Me gusta cuando le ponen estos colores como de categoría! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Mira! ¡Estuve cerca! ¡Estuve cerca! ¡Estuve cerca! ¡Estuve cerca! ¡Coño! ¡Coño! ¡Como vuelve un gatito! ¡El secreto está! ¡En no! ¡Perder la estabilidad! ¡No! ¡Perder la estabilidad! ¡No! 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 Vamos, 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 perfecto, y llegue el gato, cosa que no me acuerdo si en los otros niveles también lo hice, bueno ya que igual hicieron dinero al pobre niño, bueno ya para finalizar voy a hacer una carrera de arpones de neón, solo completan los exigentes, igual con el papá y el carlito, a ver, coño, cago en city bell, aunque no parezca muchachos, el video se está haciendo extenso por los fails, ay, no puede ser, vamos, coño, vamos, vamos, perfecto, se habla que lo iba a ganar en cualquier momento, bueno al final me acabo de hacer miércoles pero bueno, si les ha gustado el video por favor no olviden dejar su buen like, un comentario y una suscripción que ni una décima de segundos te cuesta, solamente es un click y ya me estás aportando, nos vemos, adiós.